hola a todos cómo están hoy les voy a mostrar cómo preparar estas clásicas galletitas de jengibre para navidad de una manera muy fácil rápida con poquitos ingredientes así que qué les parece si ya se los paso y empezamos a hacerlas vamos a estar usando 350 gramos de harina de trigo con una cucharadita de polvo para hornear 100 gramos de miel de abeja 80 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente un huevo media mucharadita de sal media de jengibre en polvo y media de clavo de olor un cuarto taza de azúcar negra y esto es el hacer real que ya viene preparado lo consiguen en cualquier cotillón y también voy a estar usando para decorar unos confites en forma de estrella vamos a empezar batiendo la manteca tomada con el azúcar negra vamos a agregar el huevo y la miel y vamos a seguir batiendo y por último vamos a incorporar las especias con la sal y la harina así de una y vamos a seguir mezclando hasta armar un bollito y la mano que está bien limpia por supuesto así voy más rápido y queda todo bien incorporado y ya que nos quedó el bolsito bien liso yo lo termine de amasar sobre la mesada para que me quede así lisito lo voy a llevar ahora a una bolsita de nylon o a un papel film a la heladera durante más o menos media hora antes de estirarlo con el palo ya saqué la masa de la heladera con un poquito más de cuerpo igual es una masa durita así que no van a tener problemas enharine un poquito la pesada y voy a estirar finita para formar las galletas y yo me compré este cortador que es un nombrecito para hacer estas galletitas de jengibre pero pueden hacerlas con el cortante que ustedes tengan así que no se limiten si no tienen este para prepararlas las voy a ir cortando y las voy a poner en una placa que esté enmantecada y acá quedó la primera tanda de galletitas armadas que la puse en la placa enmantecada como les había dicho dejé un poquito de espacio entre una y otra y con el resto de la masa hice un bollito que voy a volver a estirar y voy a armar más galletitas ahora esta placa la voy a llevar a la heladera durante cinco minutos más o menos antes de que vayan a un horno precalentado 180 grados durante más o menos 15 a 20 minutos hasta que ustedes noten que estén sequitas por arriba así que hacemos todo ese proceso y ya les muestro cómo quedan salieron del horno ya se enfriaron y acá estoy en la parte más difícil para mí que es decorarlas chicos pero bueno ahí le estamos haciendo la lucha con este lápiz de glaciar real es bastante fácil yo lo que estoy haciendo es carita que sería un ojito por acá otro por acá y la hojita y después acá en las mangas una tirita otra más acá 2 en la palita y le voy a hacer los botones acá en el medio pongo un puntito de glacé otro más y le voy a poner estas estrellitas que son unos confites y así nos quedaron las galletitas terminadas me salieron 22 con el cortante que yo usé va a depender del pero para que tengan una idea por si la quieren vender o regalar ya saben más o menos la cantidad que salen así que espero que les haya gustado este vídeo si es así ojalá que me apoyen dejando un like compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas les dejo un saludo muchas felicidades y hasta la próxima chau ¡Gracias!